Realizamos 100.000 pruebas rápidas de COVID-19 sin costo alguno a fin de evitar la propagación del virus. Se han tenido importantes logros en otros ámbitos de la medicina estatal. Se llevó a cabo la primera cirugía a corazón abierto en nuestro estado. El pequeño Miguel Ángel se recupera adecuadamente en compañía de su familia. Nuestros servicios de salud continúan en marcha. Frente a los desafíos, ¡crecemos! Cuarto informe de resultados. Omar Payat Meneses. ¡Gracias!